¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les parece esta hermosa réplica del Shelby AC Cobra? La verdad es que este coche está sensacional, una réplica de un 427 y pues vamos a ver más detalles de este auto porque les va a gustar. Chéquenlo nada más que bonito, me encanta este color azul, lo clásico obviamente de este réplica, pues su logotipo es 427 Ford Cobra. Sus entradas igual de aire, su Cobra por acá. Estos coches como lo habíamos visto en otro video se pueden personalizar al gusto. Estos escapes aquí que la verdad le dan un detalle muy bonito y un sonido espectacular, ya que vienen directamente de los múltiples de admisión y le dan realmente mucho más ruido. Sus llantas radiales TA, padrísimas, con sus rines igual con sus tipo American Racing, con sus logotipos igual de Cobra. Muy bonitas. En la parte del frente, pues básicamente se puede ver igual también, pues esas cosas no van de defensa. Aquí nada más se le puso este pequeño cromo para evitar igual pegar con algún coche o cuando se echen para atrás, pues no lo vayan a lastimar. Estos coches, pues bueno, realmente son muy racings, muy bajos al nivel de piso. Trae este spoilercito adicional, hay unos que realmente no lo traen, este trae ese detalle también. Estos cuartos, pues bueno, son un poco más grandes que los que ya originalmente, es así lo personalizó mi cliente. Y pues la verdad también se ve bastante divertido. Lo que decíamos de esta réplica es que todo se vale, ¿no? Este, cada quien la personaliza a su gusto. Por ejemplo, aquí también hicieron esta toma de aire, aquí en el cofre, para la parte del motor, que sirva como un puerto de ventilación, pues también lo hace ver como mucho más aerodinámico. Son, como decíamos, detalles hechos a la medida. Vamos a ver aquí, por ejemplo, igual, también está padre. Aquí lo quisieron poner igual con su tapete, tipo, como si fuera una plancha de acero inoxidable, sus instrumentos todos en blancos, su palanca igual con el logotipo de Shelby GT, su volantito igual de madera. Acá tiene sus medidores también un poco más modernos, también deportivos. Los ultralight. Y pues bueno, tiene aquí su tacómetro, su velocímetro. Tenemos aquí para la gasolina, la presión del aceite, el agua, la batería. Y pues bueno, básicamente aquí lo que son como más de las carreras. Y aquí son realmente para las direccionales, luces, igual que esta parte de acá. Tenemos aquí este switch de luces. Y este pequeño modular chiquito con una memoria USB. Es un pequeño como radio, ¿no? Que internamente, pues, se esconde. Y nada más aquí nos enseña como este pequeño módulo. Y en la parte de acá de la consola, se hizo esta consola también como una sola pieza con su palanca cromada. Y en la parte de acá tenemos igual personalizadas sus dos bocinitas Pioneer. Lo cual también nos da, pues, un sonido. Aquí tenemos también unos pequeños portavasos. Pues para la cual que andamos en el cotorrea, pues, podemos poner aquí nuestra cervecita. O nuestro refresco, nuestra botella de agua. Y salir a pasear. También igual aquí se pusieron estos cinturones tipo de carreras. Marca Dragonfire. Y, pues, bueno, básicamente aquí nos podemos poner nuestro cinturón. Para sentirnos realmente como en un coche completamente racing. Este, pues, recuerden, como estos coches son de fibra de vidrio, pues, realmente no pesa nada. Este motorcito trae un motor 302. De un Mustang, este, de los 80s. Jala, jala todo dar. Jala muy bien el carrito. Es de cuatro velocidades. Más reversa. Y, pues, la verdad es que está, pues, muy divertido, ¿no? Muy, muy divertido para salir a pasear. A cotorrear. Y dar la vuelta. Pues, bueno, amigos. Este auto ya lo vendimos. Y mi cliente quería cambiarlo de color. Entonces decidimos, este, darle la opción de cambiarlo a través del vinil. O el wrapping, como mucha gente lo conoce. Ya que este método es muy rápido. Y también queda espectacular. Pues, bueno, aquí están unas tomas generales. Hay un video completo. Aquí está el link donde podrán ver el video a detalle. Para que aprendan cómo se hace este tipo de trabajos. Y solo en un día pudimos hacer el auto de azul a rojo. En una excelente calidad. Con un espectacular acabado. Y ahora regresemos nuevamente a ver los detalles de este auto. Y aprendamos más de él. Vamos a conocer la parte del corazón de este auto. Que es su motor. Básicamente, así es como se hizo esta personalización. Se le puso aquí el filtro con el logotipo de Cobra. Trae aquí en la parte de aquí un radiador de aluminio. Performance. Y, pues, bueno, básicamente, así es como se ve. Ya no le queda mucho espacio para ponerle nada más. Pero la ventaja con estos autos es que, como decíamos, pesan poco. Pues, realmente, la velocidad que pueden llegar a alcanzar, pues, es bastante, ¿no? Trae sus placas de auto antiguo. Trae igual acá la parte de su roll bar. Tenemos su cajuelita igual, su tapón de gasolina. Como lo hemos visto en otros autos para poderle echar gas. Y, pues, bueno. Esta es la personalización de este hermoso Cobra. Y, pues, bueno, la verdad es que la línea y todo, la verdad es que se ve sensacional. ¿Qué opinan? Pongan aquí en sus comentarios qué les parece esta réplica. ¿Les gusta? Este tiene también rines progresivos. La parte de atrás, si se fijan, tiene una llanta totota. Es una llanta mucho más ancha a la llanta delantera. La llanta delantera es un poco más chica. Y la parte trasera, una llanta mucho más ancha, ¿no? Eso también le permite que tenga mucho mejor agarre la parte del manejo. Y también que se vea mucho más deportivo. Se ve como con mucho más fuerza, ¿no? Bueno, pues, en fin, amigos. ¿Qué te parece? Ya sabes, contáctanos. Aquí están todas nuestras redes sociales. Escríbenos, por favor. Haznos sus comentarios. Y si quieres saber más acerca de este auto, pues, dinos, por favor. Y recuerda, tenemos más de 80 autos en venta. Solamente en Carman Guía de México, autos clásicos de primera calidad. Con la seguridad de que están un poco certificados en la parte de que hemos revisado los autos. Todos los autos que les vendemos están funcionales. Y, pues, tienen esa seguridad de comprarle a un negocio en vez de una persona en su casa. Y que sepan que estos coches realmente, pues, están, pues, ya checados. Los hemos manejado. Los hemos disfrutado. Y, por eso, nos atrevemos a recomendarles estas adquisiciones. Pues, gracias, amigos, por acompañarnos en un video más. Espero que hayan disfrutado este auto tanto como nosotros. Recuerden seguirnos. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Aquí estamos dejando en la pantalla todas nuestras redes. En donde nos puedes contactar. Y con mucho gusto te atenderemos. Y recuerda, tenemos más de 100 autos en venta. Los mejores autos clásicos en Carman Guía, México. Y con mucho gusto te atenderemos. Y ya están jugando. Aquí está. Gracias por ver el video